Bien, aquí estoy en la página de la UAS, le doy a autoservicio Yo había iniciado ya, le doy a la parte donde dice alumnos Luego donde dice inscripción Le doy donde dice agregar o eliminar clases Le doy a enviar, segundo semestre del 2021 Ahí arriba están las materias que yo he seleccionado He seleccionado 1, 2, 3, 4, 5, 6 He seleccionado ya 6 materias Ahora bien, el proceso para seleccionar, ¿cuál es? Bien, vamos a suponer Aquí está mi proyección, esas letras azules son mi proyección Por ejemplo, le voy a dar a talleres de educación estética Ahí está Ahí esas son las secciones disponibles Ahí está donde dice capacidad 20 Real, o sea ya hay 18 de 20 en ese curso Solo faltan dos Acá pone la ubicación Que es ya lo que yo te había enviado O sea de las materias que están dentro Ahí tú busca las siglas que yo te envié FAA es facultad de artes Y tipo de horario es de teoría Ahora más bien Para tú seleccionar, vamos a suponer La primera Ah bueno, aquí están los días Esa, la primera está lunes, jueves y viernes La segunda está lunes, martes y jueves Donde está la I Que acá está un ejemplo Eso es miércoles Como hay dos días de la semana Que empiezan con M Que son martes y miércoles Entonces dejaron martes Y miércoles es con la I Por ejemplo Me conviene más el primer horario Bueno Le doy al cuadrito que está acá Acá Lo selecciono Y le doy a inscribir A mí me pone, perdón Duplicar el curso O sea porque ya yo tengo Esa seleccionada Déjame ver Por ejemplo Aquí está Taller de educación estética Y yo la tengo ya agregada Que está acá Taller de educación estética A mí me proyectaron Nueve materias Con el laboratorio Son diez Por ejemplo Me falta por seleccionar Que no hay secciones Que son química Metodología de impresión científica Introducción Al diseño de modas E historia del arte Por ejemplo Historia del arte No hay secciones Pero voy a entrar Para que veas Le doy a historia del arte Y dice No se encontraron clases O sea no hay secciones abiertas Pero cuando ya hayan secciones Ya tú sabes Lo que tienes que hacer Le das O sea revisa el horario Que más te conviene Acá está el horario Acá Donde dice días Y al lado dice hora Ahí está todo claramente Y ya simplemente Luego de que De que las De que las selecciones Que le des A enviar cambios Ya te van a aparecer Acá arriba Te aparecen ahí arriba Perdón Aquí Donde dice nrc Es cuando Tomábamos los códigos Tú sabes Por si Queremos coger clase Junto o algo Y tú nada más Lo ponía ahí Y le da a enviar cambios Y listo Si luego tú ves De que No sé Un horario No te No te favorece Luego de que tú La seleccionaste Le das ahí A la flechita Y le das A eliminar Ahí está Otra forma De buscar clases Es darle aquí Acá abajo Buscar clases La materia Le das ahí Seleccionas Todo eso Y luego le das A buscar curso Y ahí te Aparece Perdón Todas las Materias Pero catalogada Por Por la facultad En que está Ahí está Esas son las Nueve materias Que me proyectaron Así también Se busca Bueno Las dos formas Son fácil Por ejemplo Le damos arriba A ver secciones De fotografía Esas son las Esas son las secciones Que hay De fotografía Metodología De la inversión Científica Le damos ahí No hay secciones Y así Por eso dan Yo creo que Ajá Dan cuatro horas Para seleccionar O sea Si no encuentras Así Te mantienes Entrando a la página Hasta que haya una sección Si no encuentras Este día Puede ser el otro Y así Sucesivamente